Muchas gracias, feliz tarde y lo invito a ver nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresarial. Se nota la UPB, humanista, multidisciplinar e innovadora. UPB 75 años de formación integral para la transformación social y humana. 604-4666, el teléfono que usted debe marcar para fortalecer su empresa. Microempresas de Antioquia, empresarios de verdad. Después de trabajar por 11 años en el sector publicitario, Fabio Ortega piensa que está listo y pone en marcha su propia empresa. Enrol Agency es un sueño que tenía desde hace tiempo, de crear mi propio negocio basado en el diseño gráfico y la publicidad. Y pues lo logramos, ya estamos como establecidos, contando pues con un equipo de trabajo que me ha respaldado y estamos en proceso pues de mercadear la empresa. Nosotros ofrecemos todo lo que se considera diseño gráfico, aplicado a diferentes soportes, tanto impresos como ahora soportes digitales, aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces estamos como en ese proceso de adaptación. Rock and Roll Agency es una compilación de 11 años de trabajo dedicado y responsable. Por eso, Fabio sabe que los servicios y productos que ofrece difícilmente se encontrarán en otro lugar.